Muy buen martes, queridos hermanos. Los invito a compartir un nuevo tema en esta noche y lo vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 14. ¿Lo leemos? Dice así, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los invito a que compartamos este tema en esta noche. ¿Cómo podemos ser parte en el nuevo orden de Dios? ¿Cómo pensamos que nosotros podemos ser parte en el nuevo orden de Dios en este tiempo en el cual vivimos? Hay un cuento que dice que un niño, con la ayuda de su papá, construyó un pequeño barco de madera dedicando semanas hasta poder terminarlo. Para poder jugar en el río con ese barco de madera, le añadió una soga en una punta y cuando jugaba en el río, un gran viento con una gran fuerza le cortó la soga que sujetaba a este barco de madera. El barco se comenzó a ir sin que ni él ni su papá pudieran evitarlo y así perderlo. Pasado un tiempo, él caminaba por el pueblo donde vivía y vio que en una de las vidrieras de un negocio estaba el barco que él había construido a salvo en ese lugar. Entró a la tienda rápidamente y le pidió al dueño que le entregara el barco porque el barco era suyo y entonces él quería volver a tenerlo. El dueño del lugar le dijo que el barco lo había encontrado él, por lo tanto el barco ahora era de él y que si lo quería tener debía pagar el precio que tenía en la vidriera en el cual estaba la venta. Salió con tristeza el niño de ese lugar, pero tenía una decisión muy fuerte y profunda en el corazón. El barco, con el tiempo, sería suyo nuevamente. Le tomó varias semanas de trabajo, ahorró para poder completar la suma que necesitaba y al tenerla rápidamente fue a la tienda, entró con decisión y pagó el precio del barco. El niño lo agarró en sus manos y dijo, barco, primeramente eres mío porque yo te hice, pero ahora eres mío porque yo te compré, pagué el precio que se necesitaba para volver a tenerte. Nosotros también, con este ejemplo que pudimos ver en esta noche, somos hijos de Dios. ¿Pero por qué somos hijos de Dios? Primero, porque fuimos creados por él también. Así como este niño creó este barco, Dios te creó a vos y me creó a mí. O sea que primeramente somos hijos de Dios porque él nos creó, pero también somos hijos de Dios porque él entregó a su propio hijo por cada uno de nosotros, para que él pagara el precio por nuestros pecados. ¿A fin de qué? A fin de darle para tu vida y para la mía un propósito, un sentido a nuestras vidas. Nos creó y pagó un precio. El niño creó el barco y tuvo que pagar un precio para volver a tenerlo. ¿Qué se necesita entonces en este tiempo para realmente poder vivir en el orden de Dios? Se necesita que seamos hechos hijos de Dios. ¿Y cómo somos hechos hijos de Dios? Somos hechos hijos de Dios por elección de Dios. Lo dice claramente en la carta a los Efesios, en este capítulo que hemos leído en los primeros versículos, donde dice Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Por su propia voluntad, por su gran amor en vos y en mí, antes de la creación del mundo, Dios ya había pensado en cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios con un propósito y la palabra lo dice claramente. Somos hechos hijos de Dios para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió, dice la palabra, en su amado. Y en su amado no es nada más ni nada menos que el Señor Jesús que dio su vida por vos y por mí. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ser cristiano y no serlo? Todos pasamos por enfermedades. Todos pasamos por algún dolor, por alguna crisis, por algún problema económico, por tiempos de soledad, de éxito, de logros. Fíjense este caso de este jugador de fútbol, la soledad que tenía, a qué lo llevó a matarse. Todos pasamos por distintas situaciones, quizás no tan extremas a las cuales llegó esta persona. Pero tanto los cristianos como los no cristianos, los que todavía no han aceptado el Señor Jesús, pasamos por distintas situaciones. Pero hay una diferencia muy clara que la marca el pasaje que terminamos de compartir en esta noche. Nosotros como hijos de Dios tenemos que alabar a Dios en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y aún dice la palabra, no siendo fácil. Esta es una clave para la vida de cada uno de nosotros. Que en medio de todo tiempo, de dolor o de alegría, de circunstancias fáciles o de circunstancias difíciles, como hijos de Dios tenemos que aprender y saber que debemos alabar a Dios en medio de toda situación, aún siendo difícil. Y como hijos de Dios seguramente recibimos beneficios. Y uno de los primeros es que hemos sido redimidos, obtenemos la redención. Solo los hijos de Dios reciben este regalo de la redención. ¿Y qué significa en griego la palabra redención? Rescate o precio pagado por. Y se asocia en la Biblia a que el perdón era cuando alguien pagaba el precio por un esclavo para comprar su libertad. La redención, fíjense, se equipara a eso. A alguien que tenía dinero y compraba a un esclavo para darle la libertad. Para que tuviera la libertad en todo tiempo de su vida a partir de ese momento. Dios compró nuestra libertad por medio de la redención en Cristo Jesús. En segundo lugar, otro de los beneficios que recibimos al ser hechos hijos de Dios es el perdón de nuestros pecados. La Biblia declara que no solo recibimos redención, sino también el perdón de tus pecados y el mío. Y es conforme a que a la abundante gracia dice que Dios dispensa en medio de todo ser humano y que la dispensa delante de tu vida y la mía. Dios dio todo en abundancia de las riquezas de su gracia para perdonarnos. Y no somos hijos de media categoría o de segunda categoría. Somos hechos hijos de Dios. Y ese es un gran privilegio que tenemos cada uno de nosotros. El tercer privilegio es que debemos ser verdaderos adoradores. ¿Se acuerdan que habíamos venido hablando del tema de la oración, hablando del tema de la humildad? Nosotros debemos aprender a ser verdaderos adoradores. Dice la carta a los Efesios en este capítulo que hemos leído en el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, dice, en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Solo los hijos de Dios pueden alabar a su Padre, dice, que está en los cielos. Y no solo eso, sino que debemos hacerlo. No es que solo podemos. Debemos alabar a Dios, como dije antes, también cada uno de nosotros, creando en nosotros ese sentimiento, esa sensación de que más allá de todo lo que podamos estar atravesando, Dios está presente en medio nuestro. ¿Y por qué? Porque hemos recibido, dice de la palabra de Dios, toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús. Y dice toda clase de bendición espiritual. No dice que nos dio un 25% o un bono a cambio, a cuenta de cómo nos portemos y nos portamos bien, o si hacemos las cosas bien o las hacemos mal. No nos dio un bono, no nos retació. Dios dio todo en su abundante gracia en amor. Lo venimos viendo a través de todos los temas que venimos compartiendo. Dios dio todo. Y cada uno de nosotros debemos aprender que cada día debemos dar todo por aquel que se jugó en primer lugar por tu vida y la mía. Otro de los beneficios que recibimos es que debemos poner nuestra esperanza en él, en un tiempo de tanta desesperanza. Poner la esperanza en Cristo es descansar de nuestras cargas, de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, de nuestras soledades, de nuestros miedos, de nuestra desesperanza. Y dejar que él la lleve, que aliviane la carga que producen todas esas cosas en cada una de nuestras vidas. Cuando hacemos esto, dice que estamos siendo de alabanza para la gloria de Dios. Otra de las cosas, otro de los beneficios que recibimos es conocimiento, que no es poca cosa. Y por medio de la palabra, dice la Biblia, que nos ha hecho conocer la voluntad. Y la voluntad de Dios es que podamos vivir en Cristo Jesús. Y como hijos de Dios, debemos aspirar cada día a ser como Dios, a seguirlo en todo. A ser como se manifestó Jesús cuando fue ser humano en medio nuestro. A hablar como él andaba, a actuar como él actuaba, a reaccionar como reaccionaba Jesús ante los conflictos de la vida que le tocaban. Dios nos invita, por medio de su gracia, en este nuevo orden en el cual nos invita a vivir cada día. A ser partícipes de todas estas cosas que ni más ni menos hemos tenido como imagen en Jesús. Pero también de tantas personas que han dado testimonio a lo largo de toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Y pensemos también en hermanos en la fe, en que han vivido anterior a cada uno de nosotros o que siguen estando y nos siguen mostrando un verdadero ejemplo de lo que es vivir en el orden que Dios nos propone cada día. Muchos de nosotros podemos leer la Biblia, muchos de nosotros podemos estudiarla, pero solo aquellos que son verdaderos hijos de Dios dice la palabra que se les ha revelado. Es decir, se les ha dado a conocer todos los misterios de la voluntad de Dios. O sea, todos los planes, todos los secretos, todas las cosas que Dios tiene preparado para tu vida y para la mía también. Y uno de los beneficios también que recibimos es que somos herederos, dice la palabra de Dios. Solo los hijos reciben herencia y la herencia que Dios tiene de antemano planeada para cada uno de nosotros. Y lo dijo claramente el apóstol Pablo en la carta que es, perdón, el apóstol Pedro en primera Pedro en el capítulo 1, los versículos 3 al 4, hablando de esta herencia que Dios nos ha dado y que planteó de antemano para cada uno de nosotros. Dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos que una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. La promesa de la vida eterna. Qué hermosos textos de la promesa que Dios ha hecho a cada uno de sus hijos que anhelan, desean y viven en el nuevo orden que Dios tiene planteado para cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros adquirimos, compramos, por ejemplo, un vehículo, una casa, una televisión, un televisor, no sé, un equipo de audio. Cada uno de nosotros estamos comprando un elemento y al mismo tiempo una garantía que puede ser por tres meses, seis meses, un año, dos años. Bueno, si eso se rompe, si eso se descompone, esa garantía actúa para poder reponer esto que hemos adquirido o para poder arreglarlo y entonces que funcione como corresponde. Lo maravilloso de ser hechos hijos de Dios, de pertenecer a este nuevo orden de Dios, es que somos marcados con el sello, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que Dios había prometido y que Jesús también le prometió a sus discípulos y que les dijo que esperaran en tal lugar y que luego lo recibieron. Dios cumple sus promesas, las cumplió y las seguirá cumpliendo en cada uno de sus hijos. Y eso es lo maravilloso que hemos sido sellados, marcados con el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros, vos y yo recibimos el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios y por lo tanto nunca nadie podrá separarnos, dice la palabra, del amor de Dios. Hermanos y amigos, para terminar, estamos hablando de un nuevo orden. Y este nuevo orden comienza con ser hechos hijos de Dios y reconocer cada uno de nosotros la bendición que recibimos, dar gloria y alabar a Dios por lo que él ha hecho, él hace y seguirá haciendo. Que Dios te bendiga en esta noche, que hayamos podido entender e interpretar qué es este nuevo orden de Dios del cual él te hace partícipe y me hace partícipe a mí. Que este nuevo orden vaya permeando tu vida, tu actuar, tu sentir, tu moverte cada día, pero también vaya haciéndolo en tu familia, en tu hogar, en cada una de las personas que comparten el día a día con vos. Y eso Dios lo puede hacer cuando también nosotros, como hijos de Dios, extendemos su palabra y lo que él tiene planteado también para los demás, haciéndolo cada día. Que Dios te bendiga y gracias por permitirnos también otro nuevo día compartir un nuevo tema. Es una alegría poder hacerlo y bendigo tu vida y Dios te bendiga en todo tiempo. Oramos Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Te damos gracias Señor, porque nosotros también podemos ser parte de este nuevo orden que tú tienes planteado para cada uno de tus hijos. Gracias Señor, porque tú un día nos buscaste. Gracias Señor, porque tú siempre sales al encuentro de nuestra vida. Gracias Señor, porque al ser parte de este nuevo orden, tú nos das un montón de beneficios que a veces o no reconocemos o desconocemos voluntaria o involuntariamente, pero que dejamos pasar de lado. Gracias por el beneficio Señor, en primer lugar, de dar a tu hijo por cada uno de nosotros, por redimirnos, por perdonar nuestros pecados Señor, por sellarnos con tu Espíritu Santo, para que Señor nadie pueda separarnos de tu gran amor. Qué gran privilegio, qué gran honor Señor, poder tener a este Dios con mayúscula, que lo sabe todo, que lo puede todo y que anhela todo lo mejor para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús y oramos juntos en esta noche, dándote gloria. Amén y Amén. Gracias.